En realidad es un cuarteto, un cuarteto de dos parejas, un matrimonio, dos hombres y dos mujeres que se lanzaron a la fama en el festival, si no me acuerdo, de la canción de los 15 mil años 74 llevaron el nombre de ese grupo, las iniciales de cada uno de los integrantes Quiero aclarar que en Mandade pensamos hacer lo mismo, pero se nos iba a complicar porque se nos va a hacer Entonces pusimos en Mandade, era más fácil Estoy hablando del grupo ABA, creo que alcalá de que lo deben conocer, supongo y bueno, decidimos hacer el tema chiquitita de ABA, con pista, esperemos, bueno, a ver cómo sale y que sea de su agrado Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal